Pasa que yo, vengo de allá, donde hablan con che, donde quieren todo ya Donde para comer, te dan un buen cheguzán, donde para beber, te rompes un champán Te rompes un shampoo, protección capilar, con un dólar blue, más azul que el mar Y acá el mar es azul, y está alto igual, alto el gas y la luz, y ni hablemos comprar Aquilar hasta ahí, porque viste como es, llega fin de mes, y otra vez estoy para pagar Y no hay ni un tutorial, en Youtube o Internet, que te haga ser, que te haga ganar Eso solo se aprende, en la calle nomás, y nos tiran un virus, lo quieren encerrar Que chupelas que cuelgan, no nos vamos a colgar, no somos parte de eso, sabemos ser mucho más Lo que pasa que yo, vengo de allá, donde hablan con che, donde quieren todo ya Donde para comer, te dan un buen cheguzán, donde para beber, te rompes un champán Lo que pasa que yo, vengo de allá, donde hablan con che, donde quieren todo ya Donde para comer, te dan un buen cheguzán, donde para beber, te rompes un champán Te rompes un champú